En este momento nos acompaña mi querido, no sé cómo decirle, amigo, hermana, colega. Colega. Ex jefe y ex subalterno. Tenemos las dos condiciones. Eso me pasó, eso me ha pasado con muchos de mis, ah bueno, y alumnos también. Eso me ha pasado con muchísimo de mis colegas y amigos. Alberto de Jesús, Alberto Vázquez de Jesús, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Hoy si no vas a comentar esto entre dos, vamos a tener que comentar entre cuatro. Todo bien, doctor, todo bien, doctor Amado José. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, todo bien. Qué placer tener este acá. Aquí entre familia. Así es. Entre familia y entre comadres. Sí, así es. Dime, ¿todo bien? Qué bueno. Todo bien, gracias. Mira, la idea de invitarte acá es que tú nos traigas cuáles han sido las cosas más impactantes que pudieran afectar el mundo jurídico dominicano con la modificación que aparentemente, voy a utilizar el término para no caer en equivocación, se aprobó a la carrera en el Senado de la República el Código Penal. Es sobre ese tema que yo quiero que hablemos y si tú quieres agregar alguna otra cosa, bueno, pues. Con todo el gusto, con todo el gusto. Sí. Y mira, es que aquí en este programa se van a decir cosas, de las cosas que menos se están diciendo o que no se están diciendo se van a decir acá, adelante. Perfecto. Y ciertamente te digo porque yo he estado dándole seguimiento a los temas que se han estado debatiendo en el código, en la aprobación del Código Penal, en la lectura en el Senado. Claro, digo, en el Senado todavía no ha sido definitivo, todavía no tenemos un Código Penal. Así es. Pero cuando tú te pones a analizar el Código Penal aprobado, te pones a analizar el Código Penal que tenemos y te pones a analizar los comentarios que se están haciendo alrededor del Código Penal, tú tienes que remontarte a lo que es la aprobación del Código que tenemos. Y el Código que tenemos, si nosotros nos remontamos a los orígenes con modificaciones, pero el Código como tal, nuestro, es del año 1800 prácticamente. Sí, 1809. Entonces, ¿qué resulta en el año 1800? Algo, señores, algo increíble lo que está pasando en estos momentos, donde nosotros estamos en un país moderno, donde tenemos un Código de Procesal Penal con ciertas modernidades, donde tenemos un Código de Procesal Penal adaptado a los nuevos tiempos, el Código de 1800 es aprobado para humanizarlo. Porque el Código anterior conllevamos un número de penas drásticas, penas de muerte, castigos. O sea, no se veían las sanciones, se veían las penas. Las penas eran un castigo en ese momento. Y se aprueba en 1824, 1832, con múltiples modificaciones adaptadas a las ideas de César Betcari, el doctor de Jeremías Betán, para buscar un Código que rompiera con las penas fijas, para buscar un Código que humanizara las decisiones de los tribunales y no ver las decisiones de los tribunales como un mecanismo también tan grave como el delito que se estaba castigando. Que cuidado con esto. Doctor, pero el Código que estamos aprobando dicta mucho del Código de 1824, que se aprobó. El que se aprobó en 1824 fue para humanizarlo. El que se pretende aprobar en estos momentos es para drastificar las penas, para convertir las sanciones en penas. Señor, nosotros estamos hablando de penas hasta de 60 años. Y nosotros tenemos las estructuras para usted decirle a un ciudadano, usted va a durar 60 años ahí en ese recinto. Nosotros tenemos estructura para decirle a un ciudadano que tiene 60 años para cumplirlo de cárcel. Y nosotros tenemos las instituciones que le permitan a un ciudadano que lo está juzgando saber que puede ser condenado a 60 años. O sea, estamos aprobando cosas sin tener las estructuras. Alberto. Esa es la realidad. Siguiendo ese mismo camino que tú vas, si una prisión preventiva que no debe pasar de tres meses regularmente es un peligro para el ciudadano porque te pueden matar adentro. 60 años. ¿Qué tú le dejas? Pero, o sea, son tantas las preguntas que yo veo que tiene el código que yo me estoy haciendo. Veo que nadie lo está debatiendo. Todo el mundo se ha enfocado en las tres causales. Eso es verdad. Pero tú tienes, señores, tú sabes qué va a desaparecer aquí con el código penal aprobado. Aquí las cárceles se van a llenar de presos. Porque cuando usted tiene un juez que va a valorar una prisión preventiva a imponer partiendo de una pena que la de dos están siendo casi todas llevadas a 10. O sea, aquí no va a haber libertades. Aquí no va a haber otras medidas que no sea la prisión preventiva a partir de la aprobación de este código. Porque nos hemos enfocado en entender que la ampliación de las penas es el mejor mecanismo para enfrentar la delincuencia, la criminalidad. Así es. Y eso no es cierto. En ese mismo sentido, hablar de modificaciones y de cambios. Tenemos años en el Congreso tratando de que se apruebe un código penal en la República Dominicana. De manera puntual, que usted recuerde, ya nos mencionó uno, ¿cuáles son esos cambios y transformaciones que tendríamos de la aprobación de este código al que se está utilizando actualmente en la República Dominicana? Para orientación, como un poquito aplatanado, ¿verdad? Para que entendamos los ciudadanos. Mira, yéndonos a lo que es la gran preocupación de la mayoría de sectores, que es el tema de las tres causales. Las tres causales, yo soy de criterios. Que deberá, ese tema deberá sacarse el código penal dominicano. Claro. Porque nosotros, mientras tanto, tenemos discutiendo, debatiendo, sin aprobar un código, sencillamente porque los actores, legisladores, reclamantes, no se ponen de acuerdo. Entonces, sacamos eso. Sin embargo, algo que debo anotar es que el código penal aprobado, el actual, no es que él mantiene el aborto como tal, pero le agrega un párrafo al tema del aborto en el sentido de que en los casos en que la madre está en peligro y este se realice en un centro clínico autorizado. Es una exigmente responsabilidad. ¿Ustedes han escuchado a alguien mencionar que ese texto está contemplado en el código penal? No. ¿Nadie lo ha dicho? No. ¿Nadie ha dicho que la posibilidad de, que la exigencia de responsabilidad al médico, que por salvar la madre, tiene que tomar una decisión que peligre esa criatura, eso es esta exigencia de responsabilidad? ¿Por qué? Porque lo que quieren los que reclaman, las tres causales son las tres causales y ya. Entonces, debemos comenzar con algo. Si ya eso está contemplado en el código, de que se permite en esa ocasión, en ese caso, que el médico en esa posición salve a la madre por encima de la otra vida, entonces estamos ganando. Hemos avanzado. Eso por un lado, pero aún sin estar esa disposición, aún sin estar esa disposición, yo creo que, como quiera, el código, mira que tiene muchas lagunas, pero el que tenemos tiene más. Porque es un tema, señor, un tema de lógica. Mira que tenemos muchas lagunas, pero el que tenemos tiene más. Y mira que yo estoy criticando incluso, estoy criticando puntos no vistos, estoy criticando que no están las estructuras para que ese código pueda ser aplicado, y que ese código haría un caos de la prisión preventiva, doctor. ¿Va a ser un caos de la prisión preventiva? Porque ya usted no va a analizar ningún hecho partiendo los dos años. Siempre el juez va a ver que es una pena muy grande y entonces eso va a aumentar su criterio acerca del peligro de fuga. Pero pregúntense esto nada más. Va a decir, bueno, con esa pena, ¿quién se va a quedar? Si no lo dejo en prisión preventiva, se va. Eso es lo que va a pensar. Ese es el análisis que van a hacer. Lo están haciendo ahora con sanciones menos rígidas, ¿verdad? Imagínate tú con sanciones mucho más rígidas. Lo que le quiero decir con esto es que ciertamente dentro de las cosas nuevas que ha aprobado el código, toca un punto importante de las que están reclamando, las feministas, los que protegen, ¿verdad? Los que quieren tener la posibilidad de tomar, de que la madre tenga decisión, madre, padre. Bueno, engloba ese número de aspectos importante el tema de las tres causales, sin lugar a dudas, es un tema sumamente importante. Pero no nos hemos puesto de acuerdo en la aprobación en medio, ¿verdad?, de la legislación que es el Código Penal. Si no es posible ponernos de acuerdo, debemos echar ese punto a un lado y seguir avanzando. Pero una sociedad no puede estar detenida sencillamente porque sus actores no se pongan de acuerdo en algunos puntos. Exactamente. Tenemos 20 años discutiendo ese... No más, mi amor. Tenemos más de 20 años. El 97 fue que se hicieron las cinco comisiones para redactar los cinco códigos. Imagínese. Así es. El 97. El dominicano, en su afán de tener la razón, todos los diferentes sectores, ha llevado a que este código sea tan controvertido. Y sobre todo, lo vemos que lo están reenviando, que vuelven y lo dejan ahí guardado en cualquiera de las dos cámaras. Lo aprobaron en una ocasión y luego lo declararon inconstitucional por el procedimiento mal llevado. Sí, mal llevado. Pero tenemos una realidad. Y es que escuchándole decir con relación a que se estaría agravando la pena y se estaría ya olvidando, como bien dice, la presunción de inocencia de la persona. ¿Tendríamos que tener miedo ahora, mucho más miedo de la justicia en un país donde se dice que no hay justicia con este código? ¿Es lo que queremos decir? Bien. Sí, la justicia siempre cuando usted la somete al escrutinio de la población, nosotros los que estamos dentro la vemos de una forma diferente a los que están fuera. Ok. Porque nosotros tenemos jueces honestos. En ese mismo sentido, ¿qué han podido recoger de la sociedad civil de los diferentes actores y profesionales sobre los cambios o modificaciones respecto al actual código? No, el actual código tiene un sinnúmero. Por ejemplo, nosotros tenemos, como decíamos, un código que en sus orígenes data de 1800. Entonces, hay un sinnúmero de tipos penales. Un ciento y pico de año. Hay un sinnúmero de tipos penales que hemos tenido que llevarlo a la legislación en base a retazos. A leyes especiales. Leyes especiales. Entonces, muchas veces cuando esas leyes especiales están tan dispersas, están tan dispersas, hasta su aplicabilidad dificulta. Su comprensión también. Las reacciones de la sociedad. Y es que también estamos en una sociedad diferente a un código que se aprobó hace tantos años, creado para una sociedad diferente a la actual. Sin lugar a dudas. Mira, uno de los aspectos... Mi pregunta, perdón, doctor, va dirigida a esa, usted que está en esos mundos. Las reacciones recogidas de los diferentes actores que están trabajando el código de la sociedad. O sea, ¿cómo se ha percibido en la sociedad dominicana el cambio? ¿Qué usted no puede decir sobre esto? Más que de la sociedad. Bueno, si ubicamos esos sectores, ¿verdad?, que se han involucrado en la discusión, ¿verdad?, esos actores, porque fíjate que el entorno social, el pueblo común, no sabe lo que se está discutiendo. No, no, nada. Ahora, hay sectores que, por ejemplo, y yo siento que han tergiversado cosas. Por ejemplo, no es cierto que el código penal prevé que los padres no podrán educar a sus hijos o ser rígido en la educación, me explico. El código penal, dentro de las violencias intrafamiliar, contempla, contempla, ¿verdad?, la persecución al padre o la madre o familiares que, teniendo el control de un hijo, lo someten a violencia. Pero esa violencia no puede ser que tú cojas a un niño y le dé un chancletazo. Esa violencia debe ser sistemática. Y he escuchado a los medios decir que eso no puede estar permitido. Es que el mismo legislador dice, siempre y cuando la violencia ejercida haya sido proporcional al regaño, por ejemplo, y algunos aspectos, no significa violencia. ¿A cuáles aspectos nos estamos refiriendo? A que si usted como padre un día pasa de hablar duro al chancletazo, eso no puede ser un patrón de conducta. No, claro. Si usted no puede tampoco despojar los padres de la autoridad. A menos que eso sea permanente. Ahora, cuando eso es un patrón de conducta, ya es otra cosa. Entonces, eso ha sido criticado. Pero espérate, tampoco podemos permitir que se le quite la autoridad a los padres o mayores para que puedan tener control de sus hijos. Otro punto que yo siento que también ha sido distorsionado, ha sido el tema de... Este es un aspecto sí interesante. Y guardo, estoy de acuerdo con una crítica que se le ha hecho. El tema de entender que la pena a... En las relaciones de parejas, está dentro de las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales, sí. ¿Verdad? Y dentro de los tipos a castigar, la violación sexual. Pero la violación sexual, en la medida en que usted tenga cierto parentesco con la violada, se agrava. Pero el legislador la disminuye para la relación sexual entre parejas. Se disminuye de cinco a dos años. No, no. De diez a dos años. Se disminuye de cuatro a diez años. Pero cuando usted, en la actual legislación, una relación sexual no consentía, es un agravante por el parentesco, el hecho de que usted, esa pareja con la que usted contrae su matrimonio, eso no le da ningún derecho, es mayor la responsabilidad. Entonces, yo realmente ese punto en la modificación al código, o en el código en proyecto, no lo logro comprender. No, no creo, bueno, hasta qué punto un solo legislador puede incidir. No, es de manera. No creo que sea un tema, bueno, bueno, Sedeño ha sido el hombre del momento. Pero, es el hombre del momento. Pero es un punto a discutir, no a discutir, no es un punto ni a discutir, sin lugar a duda. Sin lugar a duda que el hecho de que la pareja obliga a su pareja es un agravante tanto como cuando usted lo hace con… Quizás está mal, decía usted que merece mayor respeto y cuidado de su compañero, que es una mayor responsabilidad. Hay una mayor responsabilidad, doctor. Hay una mayor responsabilidad. Un aspecto importante en el tema de la violación es que con esta modificación, también es una violación, esa agresión sexual, cuando es el órgano del hombre, penetra a la boca de la persona violada. O sea, ya no es un agravante. No es un agravante, es una violación sexual. Ok. En la modificación al código penal, ahora mismo usted… Aunque ahí se presenta una discusión técnico-teórica, digamos, porque la pregunta es, la ley actual distingue entre violación y agresión, y la única distinción que hay entre esas dos cosas es la penetración. Ahora, ¿quién penetró a quién y de qué manera se hizo? ¿Y la mujer tiene forma de penetrar a uno? No, no, pero él dice cuando hay una felación. O sea, cuando hay una felación, digamos, el sexo oral, si la mujer obliga al hombre a la felación, ¿está violado el hombre o…? Pero la penetración no se… Que hay algo técnico, es algo técnico, realmente. En la actualidad es una agresión. Exacto, exacto. En la actualidad es una agresión. Es que lo que debe hacer… Con la modificación al código, con la modificación al código es una violación. Bueno. Con la modificación… Doctor, es un tema muy técnico, muy delicado. Sí, sí, es un tema muy… Carolina hacía una pregunta ahorita con relación a cómo la sociedad está observando esta propuesta, o este nuevo código penal, pero ayer había una vista pública, hubo una vista… Han habido vistas públicas con relación, sí, con relación a esto, pero es increíble ver cómo la sociedad realmente no se ha empoderado de esto que nos va a tocar a todos a nivel general, porque cualquiera puede caer en manos de la justicia, puede ser sometido a la justicia por un hecho que haya o no, o que se le esté acotando. Entonces, dicen que como alrededor de 100 personas, algunas instituciones, que la mayor parte estuvo precisamente sobre el caso de las tres causales. Es que eso… Cuando hay… Sí, eso yo creo que es el… Oye, es un argumento que le han dado a la ciudadanía, y la ciudadanía entiende que es lo más importante que hay, y hay otra cosa más importante que eso en el código que hay que resolver… Pero ahí es que voy… ¿Qué es lo que dice Alberto? Que lo que creo es que ese es el tema que se está usando para tapar… Sí, hombre… Lo otro, que es lo realmente importante… Miren, ciertamente… Ustedes los periodistas, ¿cómo que dicen? Ciertamente… Cuando se da ese tipo de cosas… A nosotros los periodistas… Sí, sí, involúcrese, señor… Involúcrese, señor… Ciertamente usted coincide con una reflexión que yo hacía anoche, no sé yo, anoche en algún momento, ponderando el tema del código, decía, pero hasta ¿Hasta qué punto sectores interesados en la población han concentrado la discusión del código alrededor de las tres causales con el propósito de distraer a la población? Mire, yo no solamente descarto eso, yo creo que es así. Yo quiero ahora utilizar mi condición… Pero entendió. Sí, totalmente. Pero creo que es así, porque es que no es posible. Yo quiero utilizar mi condición de ex profesor para combinarte a que hagamos otro programa con ese tema. Vamos a ver cómo avance el asunto del código en la Cámara de Diputados. Y tú te comprometes con nosotros, claro, dentro de tu agenda, por supuesto, a volver para entonces hacer una especie de chequerao, como dice, ¿verdad? Un check list. A ver, ¿qué pasó con el código? Total, totalmente. Y cuáles serían las novedades en ese momento y qué cosas están que no debieron estar y qué cosas no están que debieron de estar. ¿Te parece? Totalmente. La fecha la fijamos y le anunciamos a nuestros televidentes. Cuando ustedes dispongan. Hasta que me sueles al final, antes de que salgamos a la pausa. ¿Habrá mayor cantidad de violación de derechos humanos y de los derechos de los seres en la justicia ahora con este código, si se aprueba? Mira, yo tengo muchas preocupaciones con el código. Como yo soy por la travesía que se ha vivido para la aprobación del código, yo soy otro código. Y fíjate que lo que he hecho es criticar. Sí, yo sé. Pero a veces tú tienes que decir qué conviene. Entre dos cosas que son malas. ¿Tú te acuerdas cómo comenzó la entrevista? Entre dos cosas que son malas. Y lo que trajo Alberto, él dice, un código con 60 años de prisión en un país donde no hay condiciones, ahí está el principal daño a los derechos humanos, está en eso. Digo, o uno de los principales, me corrija, doctor. No, no, es así, es así, es así. Yo soy pro-código, pero ¿por qué? Porque la misma sociedad me ha llevado a ser pro-código. Porque los actores de esto han creado un boom, han creado situaciones para no aprobarlo. O sea, los actores interesados han creado situaciones para no aprobarlo. Yo estoy convencido de eso. Y el tema de las tres causales es un caramelo para que nos distraigamos. Exacto. ¡Ay, lo dijo! Señores. Usted debió de iniciar con esta frase. No, pero queda muy bien al final, porque te queda en el aire la idea de que lo que él dice es exactamente así. Señores, para mí es un gran placer estar al lado de Alberto Vázquez de Jesús. Un gran amigo de muchos años, colega, bueno, tenemos una relación muy larga. Así es que el compromiso está echado y ya fijaremos fecha para ver cuándo tú vuelves a tratar la segunda parte del tema del código. A este es tu programa de mañana. ¿Te parece? Cómo no. Nosotros, gracias Alberto. Gracias.